Hola a los amigos de La Boda Gran Juez, soy Alberto Fernández y María Alcalá. Hoy nos encontramos con Jesús Mario Blasco en la sede de Acipa. ¿Qué tal Jesús, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por vuestra entrevista y aquí estamos. Bueno, vamos a preguntaros hoy un poco por vuestra corporación. Vamos a hablar un poco también sobre temas importantes de Acipa. Y bueno, queríamos empezar haciendo una pequeña introducción sobre él. Un joven político, ha empezado ahora con el tema de Acipa para darle una versión distinta a lo que nos teníamos acostumbrados. Y entonces, bueno, queremos hacerte una primera pregunta de cómo nace Acipa. Bueno, Acipa nace en el año 2003 y nace con la pretensión de cristalizar una alternativa nueva. ¿En qué sentido nueva? Una alternativa que no partiera de los partidos políticos tradicionales, sino que fuese más bien un movimiento ciudadano. Algo que está ahora, últimamente, parece que ha cristalizado también a nivel nacional. Pero que en su momento la gente estaba muy cansada, muy harta del Sota, Caballo y Rey, que eran los mismos partidos, del turnismo político. Que bueno, bien es cierto que ese turnismo no se ha logrado quebrar, salvo ahora que parece ser que hay nuevas formaciones políticas que están haciendo sus pinitos en política y que están cambiando un poco las cosas. En el sentido, la palabra, lo decimos, es una agrupación ciudadana independiente de ciudadanos, que además que somos ciudadanos muy variopintos, cada uno podemos tener nuestras ideas y nuestras inquietudes, pero hay una cosa que nos iguala y es lo que hace que Acipa esté unido, que es la preocupación por Aranjuez y que esta preocupación por Aranjuez es la que nos impulsa a dar el paso hacia la vida política. Y es intentar resolver esos problemas que muchas veces los partidos grandes, entre comillas, con hermanos mayores, como muchas veces no se atreven a darle el paso o no se atreven a tomar las decisiones que a la ciudadanía le pudiesen interesar. Por ejemplo, a Acipa, si tuviéramos que encasillarlo en algún movimiento, ¿cómo podríamos decir? ¿Es partido independiente? ¿Estaría más enfocado a la izquierda, a la derecha, al centro? ¿Cómo lo enfocarías tú? Pues realmente es una pregunta que nos han hecho muchas veces. Es verdad que en Acipa hay personas de todas las ideologías, unos podrán estar más a la derecha, otros podrán estar más a la izquierda. Yo creo que, como nos centramos en cuestiones que son de la vida cotidiana, pues siempre decimos, muchas veces cuando me han preguntado por esto siempre he dicho lo mismo, siempre he dicho lo mismo. El arreglar una calle es de derecha o es de izquierda, es el que no haya trabajo es de derecha o es de izquierda. Yo creo que nos podríamos encuadrar en el centro político. No tenemos, es verdad que la derecha y la izquierda, cada bloque tiene su idiosincrasia y es verdad que cada persona integrante de Acipa tiene su propia orientación política. Yo la tengo, nuestro presidente la tiene, todos los integrantes del partido la tienen. Sin embargo, yo creo que lo bonito es que hay personas en Acipa con las que ideológicamente yo pueda no ser excesivamente afín, pero en lo que concierne a la juez somos plenamente conscientes y estamos plenamente integrados en la solución de esos problemas. Podríamos encuadrarlo en el centro político y en un partido sobre todo que defiende la libertad. Ahora, lamentablemente, tantas veces es cuestionado. Hace un tiempo, pues bueno, sabíamos que Acipa cuando empezó, empezó su andadura en el año 2003, pues bueno, venía de la mano de Pilar Quintana, luego hubo problemas internos en el partido. ¿Esos problemas de cara a la actualidad de estar sorbetados? ¿Ahora mismo, por ejemplo, se puede considerar Acipa un bloque unido? Sí, sin duda ninguna. Hay que entender, por ejemplo, que los partidos que nacen sobre todo muy ligados a la hiperpersonalidad o al hiperpersonalismo, y que se entienda lo de personalismo, ligado a una persona con una vis política muy determinada, y sobre todo ese hiperliderado, digamos hiperliderado, es verdad que cuando esas personas se van, pues siempre se genera cierta inestabilidad. Yo he sido presidente antes de ser portavoz y ser concejal, he sido presidente cuatro años del partido, el anterior presidente sigue también del partido, que es Tomás Ruiz, que es una persona muy conocedora de la gran juez, y lo cierto es que es verdad que esas transiciones de un hiperliderado a un liderado más coral, pues siempre son complicadas, son complejas, y a veces pues las posturas saltan. En Acipa, siempre lo he dicho, ha ido gente y ha venido, lo fundaron seis personas, acabó estando solo uno de los fundadores en Acipa, y al final lo importante no somos las personas, yo me iré y estoy convencido que Acipa se irá. Las personas, insisto, no son lo importante, lo importante son las ideas, y lo importante es que hay gente que trabaja, y además yo siempre he defendido que desde el primero hasta el último son igual de imprescindibles en un partido. Aquí no hay, y luego me he comentado en alguna entrevista, aquí no hay ni gurús, ni líderes cósmicos, ni nada por el estilo, todos somos igual de importantes. O sea, podríamos decir que ahora, por ejemplo, Acipa camina en una nueva dirección, y ahora son ideas nuevas, está regenerado políticamente, sería la palabra. Más que regenerado, está adaptándose también a los nuevos tiempos. Tenemos que tener en cuenta que la política del año 2003, los medios en los que se hacía política del año 2003, eso ha cambiado, estamos en el 2017, y ese cambio tiene que producirse. Y hay que tener en cuenta también que según van llegando nuevas personas, pues van dejándose improntar. Nosotros, más que lo que tenemos que decir es que asumimos todo el pasado de Acipa, que creemos que es muy positivo, pero hay alguna serie de cosas que se van modulando con el tiempo, porque eso también depende de cómo somos cada persona en un momento determinado. Y creo que las personas que estamos ahora, pues estamos perfectamente determinadas, y sabiendo que estamos en un momento, por desgracia, muy complicado para nuestra ciudad, y que eso tiene que ser un acicate para trabajar todavía más, no para venirse abajo, porque no está la cosa como para venirse abajo. Hay que redoblar esfuerzos independientemente de los achaques o los ataques que podamos tener, como todo partido político. Volviendo, efectivamente, a eso que comentas ahora, al tema de la actualidad de Aranjuez, en estos momentos, pues bueno, la gente anda muy desencantada, anda, pues, sobre todo quejándose de los medios sociales, en todo. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, ahora, pues, el gobierno que tenemos actualmente, si pueden hacer algo más, si es una situación complicada? ¿Cómo verías la gestión de Cristina Moreno, por ejemplo, en estos momentos? Pues mira, te voy a comentar lo que le comenté a Cristina prácticamente en la primera entrevista que tuvimos, y ella ya como alcaldesa. Con siete concejales es prácticamente imposible dirigir una ciudad. Y es imposible, sobre todo, porque las personas que la apoyaron en la investidura, y eso también lo comentamos en el debate del Estado-Municipio, no la apoyaron allá de una manera entusiasta o porque estuvieran de acuerdo con sus políticas, sino que la apoyaron para que no llegara otra persona que era la que había ganado las elecciones. En ese sentido, basar esa estabilidad política en el rechazo a otro, más que en el apoyo a ti mismo, es muy complicado sacar adelante las cosas. Lo que le dije en la primera reunión que tuvo con ella, tomando un café tranquilamente, es que esta legislatura no podía ser una legislatura perdida. ¿Por qué? Porque el resto del mundo sigue girando y a la juez no puede estar lamiéndose las heridas. Entonces, ya acumulamos un retraso enorme con el resto de municipios de nuestro entorno, que han crecido, que se han desarrollado a expensas nuestras, y en la juez no puede permitirse cuatro años más fallidos. Cuando tú tienes siete concejales, tienes que tener una de dos. O tienes una capacidad de diálogo enorme o fracasas. No está teniendo capacidad de diálogo, lo primero que hizo fue un decreto con el tema de los sueldos, porque fue incapaz de llegar a un consenso necesario en materia de retribuciones, pese a que los grupos se lo pusimos bastante fácil, y empezando por ahí, el resultado es el que estamos viendo. El gobierno no es capaz de sacar adelante, no es capaz de llevar el timón de la nave, teniendo en cuenta además que la nave está en medio de una tormenta, casi, podríamos decir, una tormenta perfecta. En un momento determinado de carrera política, en alguno de los plenos, también has comentado alguna vez que si tú pudieras, por ejemplo, llegar a ser alcalde de nuestro pueblo, gobernarías con mano de hierro. En ese sentido, ¿cómo podríamos explicar? ¿Qué significaría gobernar con mano de hierro en la nave? Sí, recuerdo además cuando lo dije, fue el pasado mes de agosto, cuando se llevó esa petición para adherernos a un fondo de ordenación, otro más, otra nueva patada más al balón de la deuda, y algunas de las cosas que dije fueron las siguientes, el balón de la deuda es de hormigón, ya no le podemos pegar más patadas, no lo tenemos encima y tenemos que asumir las consecuencias. Y en segundo lugar, lo que dije es que Aranjuez lleva torcido muchísimos años, estoy por decirte que décadas, y hace falta una mano de hierro para enderezarlo, y esa mano de hierro es simple y llanamente coger el toro por los cuernos y empezar a tomar todas aquellas decisiones que no se han tomado en todos estos años anteriores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en materia de personal, hubo gente que realmente dijo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? La plantilla municipal hay que decir, y también es una cosa que dejamos bastante claro, a nosotros no nos sobra absolutamente nadie. Es verdad que hay una opinión más o menos generalizada en que es una plantilla sobredimensionada para los habitantes que tenemos. Pero hay que decir lo siguiente, esta plantilla no está estructurada. ¿Alguien puede creer que una empresa con 500 personas pueda funcionar? No funciona, no funcionaría nunca. Y la nuestra tampoco, no tiene una relación de puesto de trabajo hecha, y no hay más que leer lo que nos dice el Tribunal de Cuentas en el año 2010, lo que nos dice en el año 2011, y lo que nos dice incluso en el año 2013. En el último informe del Tribunal de Cuentas, lo que nos dice es que si bien se ha mejorado algo desde el año 2011, la plantilla sigue sin estar estructurada, y una plantilla no estructurada no puede rendir, por muy buenos profesionales que tenga. Luego también hay que tener una ortodoxia fiscal. No puede seguirse gastando como si tuviéramos un presupuesto ilimitado. Aranjuez ha llegado a manejar presupuestos de casi 100 millones de euros. Ahora mismo los presupuestos, los ingresos que tenemos, no superan los 40 millones. No podemos seguir gastando como si tuviéramos presupuestos de 100 millones de euros. Desde el año 2008 hasta ahora, los ingresos han seguido una espiral descendente muy pronunciada. Los gastos no han descendido de la misma magnitud. Por lo tanto tendremos que ver qué aranjuez podemos mantener y sin locuras, evidentemente, sin utilizar un machete, sin un bisturí quirúrgico, pero hay que empezar a ver qué es esencial, qué no es esencial, qué tiene un retorno para la ciudadanía y qué es lo que no lo tiene. Y a partir de ahí, con los presupuestos encima de la mesa y con todas las medidas que se tengan que tomar, pues hay que empezar a hacer unos presupuestos prácticamente de guerra. ¿Por qué razón? Porque si las decisiones no las tomamos nosotros, las van a tomar desde fuera. Y cuando las decisiones se tomen desde fuera, van a ser muy traumáticas, desde luego mucho más traumáticas que las que tomemos nosotros. Hace cosa de... Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace cosa de un año, prácticamente un año justo, sacamos un informe de una agencia de calificación independiente, la agencia ACI, que decía que aranjuez en uno de los municipios con peor calificación crediticia de España, con un 12 sobre 100. Y no lo dijimos con la pretensión de asustar, sino con la pretensión de que se tomaran medidas. Bueno, pues el portavoz del gobierno nos dijo que éramos unos intoxicadores, que queríamos ir en contra de la buena reputación del ayuntamiento de la agencia de la agencia. Bueno, pues eso fue más o menos mes de marzo del año pasado. En el mes de agosto estaba diciendo la alcaldesa que si no se tomaban medidas, podría haber impagos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya nos lo están diciendo desde fuera. O sea, creo que incluso, aunque empezáramos con mano de hierro a tomar medidas, al menos 25 años de travesía del desierto no nos lo quitaba nadie. Cometen allá a la gente, voy a decir la verdad. Y esos 25 años son, en el hipotético caso, de que fuéramos capaces de tomar la dirección correcta. Si ya no la tomamos, pues podemos tirarnos así. En la actualidad, claro, nos encontramos con el problema de que tenemos un gran vacío en las arcas, tenemos un ayuntamiento ahora mismo que está muy endeudado. ¿Qué medidas se podrían tomar de aquí a cara al futuro? Pues claro, sabemos que, por ejemplo, a la ciudadanía le importa muchísimo el tema de los recortes, cuando hay algún problema, a lo mejor, que se tienen que tomar medidas impopulares. Entonces, ¿qué visión tendrías tú, por ejemplo, si fueras, a lo mejor, alcalde, para solucionar este problema? Pues mira, yo creo que una de las primeras medidas que se deberían tomar es reunir al ministerio, reunir a todas aquellas entidades que tienen aquí bienes y a todos aquellos organismos que nos han prestado dinero y que, evidentemente, esperan que se lo durbamos. Lo primero que habría que pedirles es una moratoria. ¿Moratoria en qué sentido? Para decirles que queremos pagar, que queremos cumplir, pero que nos tienen que dar un tiempo a hacer reformas. Todas esas reformas que se deberían haber hecho en el pasado y que no se han hecho. Pero bueno, ya está hablado y no se han hecho, perfecto. Ya, políticamente, echaremos las culpas a quien haya que echárselas. Pero ahora mismo tenemos esta situación. Y una vez que tengamos esa moratoria, lo que hay que empezar es a tomar las medidas que te he dicho. Empezar a organizar bien la plantilla, empezar a eliminar aquellos gastos que son superfluos, empezar a ver qué, como ayuntamiento de más de 50.000 habitantes, qué competencias tenemos y cuáles no. Y aquellas que no tenemos, no voy a decir eliminarlas, pero empezar a modular de qué manera se pueden financiar. Hay que ver cuánto nos cuestan los servicios que tenemos. Tenemos que ver que tenemos un problema de caja. Todos los años tenemos entre menos 3 y menos 4 millones de euros. Es decir, la deuda, en el momento que estamos hablando, sigue generándose deuda. Incluso aunque no se hiciera absolutamente nada. Y es algo que se tiene que empezar a tener en cuenta y tenemos que empezar a dejar de generar deuda. En primer lugar, luego tenemos las deudas del pasado. Tenemos 83 millones de euros de deuda viva. Y en total, sin incluir las sociedades municipales, podemos estar entre los 170-180 millones de euros. Hay que decir que ni siquiera tenemos un papel en el que esté claro cuánto debemos. Pero una vez dicho esto, por ejemplo, con la basura, con la empresa de basura, tenemos 17 millones de euros. Ahí quería preguntarte yo una cosa. En el tema de la basura, por ejemplo, sabemos que ahora dentro de un mes se va a terminar el contrato. Entonces, bueno, sabemos la gente de la juez que es una contrata que nos cuesta bastante dinero. ¿Hay alguna solución que se esté tomando, a lo mejor desde el Ayuntamiento, o que se podría tomar, para que nos dejara de costar tanto dinero? Pues mira, ahora mismo dices bien, el contrato de basura es el contrato más caro que tiene esta ciudad. Son 6,6 millones de euros anuales. Son 138 empleados, más luego la maquinaria. Aranjuez es una ciudad que también es complicada de limpiar. Porque para los habitantes que tiene, tiene muchísima extensión, tiene muchas zonas verdes. Hay que decir que este contrato, cuando se hace en el año 2006, creo recordar, no estaba incluido ni la montaña, ni la ciudad de las artes. Que es algo que sobre la marcha se tiene que hacer, por lo tanto estamos ante un contrato que ya por aquel entonces era ineficaz. Porque no contemplaba dos de las mayores zonas de más extensión y de más población de la juez. Y en este sentido lo que hay que decir es que el año pasado, nos vimos en la tesitura, porque a veces políticamente uno tiene que hacer cosas que no quiere. Nos vimos obligados a dar el sí a la prórroga de un año, sabiendo que era un contrato profundamente ineficaz. Y que había que cambiarlo. Pero ahí nos vimos en la tesitura de o dejar la prórroga legal de 6 meses, que será que entraría en funcionamiento a partir de este próximo mes. O dar otro año más de prórroga. La prórroga legal a nosotros nos daba bastante miedo, puesto que son servicios esenciales y no sabíamos también qué entendía una empresa. Una empresa de más a la que debes 17 millones de euros, que ya está bastante enfadada contigo de por sí. No sabíamos aparte qué considerara la empresa servicios esenciales. Nos daba miedo también los empleados, que yo solamente de esos 6,6 millones, 3,9 millones son las nóminas de los empleados, dejándolas tal y como estaban, sin modificarlas. Luego también los camiones del servicio tienen 10 años, están al borde de su vida útil y habría que volverlos a comprar. ¿En qué sentido se podría mejorar? Desde luego, contratos a 10 años, para nada. Eso habría que desterrarlo porque un contrato a 10 años que además abarca varias legislaturas nos parece profundamente equivocado. Habría que empezar a plantearse también rutas inteligentes para ahorrar combustible. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, y además hacer protocolos de colaboración con organismos a los que entiendo que no tendríamos por qué recoger en la basura. Un ejemplo, vamos al servicio de recogida de basura, le recogen la basura a la cárcel. Cuando es algo que depende del... Es nuestro término municipal, aunque depende del ministerio. Entendemos que ese recorrido, que son 15-20 kilómetros, tiene un gasto de combustible muy grande. En la montaña, las rutas igual. Habría que optimizar y, desde luego, han tenido nada más y nada menos que un año más el tiempo que llevaban antes. Y anticipo que este próximo miércoles se va a debatir en Comisión Informativa el nuevo pliego para la licitación. Hay que tener en cuenta también que la licitación va a ser compleja. Es un contrato de regulación armonizada por su cuantía. Tiene que ir al boletín oficial de la Unión Europea y no será rápido su licitación. Pero primero tiene que ser aprobado en el pleno. Y como también vosotros y la sociedad vecina de la montaña, también ha avanzado, hay una cláusula, hay una prerrogativa en ese pliego que nos parece profundísimamente equivocada, que es llevar al barrio de la montaña, a la parcela 505, el almacén de los camiones y de los contenedores a un barrio residencial. Nos parece, desde luego, absolutamente demencial. De eso hemos estado hablando precisamente hoy en la boda de Arancuz como monotipia estrella. Es decir, la famosa parcela de cimientos que pretende obrebrar ahí lo de las basuras. A Cipal, ¿cómo ve esta cuestión? Es decir, nosotros, por ejemplo, si dejamos la basura en esa zona, está claro que vamos a molestar a un barrio residencial. ¿Vosotros dónde lo pondríais? Pues nosotros creemos que, desde luego, un punto limpio y unos almacenes de camiones de basura y de contenedores, hay que tener en cuenta que los contenidos hay que limpiarlos, hay que tener también una madre para el personal, desde luego lo pondremos en una zona industrial, nunca en más zonas residenciales. Es más, yo no sé sinceramente a quién se le habrá ocurrido ponerlo ahí, porque es que además consume una de las mejores parcelas del barrio, una parcela dotacional de más de 30.000 m2. Hay que decir que ya en el pleno de enero preguntamos al equipo de gobierno, porque teníamos ya la mosca atrás de la rija de que podía ir a una de esas parcelas, si esa parcela 505 iba a ser la que albergase el tercer punto deportivo, toda vez que la parcela 519, que es la que está justo en el otro lado, pegando al azul de la montaña y al casino, iba a albergar el laboratorio criminalístico de la morrecida. Bueno, pues se nos dio un par de capotazos y dijeron, bueno, dependerá de lo que se pueda pagar o se puede hacer. Entonces, hay que decir que hay un mandato de pleno claro y rotundo diciendo que el Ayuntamiento de Gran Juez tiene que buscar financiación o de la Comunidad de Madrid o privada para levantar una tercera ciudad deportiva. Y una ciudad deportiva, de nuevo, no cabe en una parcela de 5.000 m2. Cabe en una de 30.000 m2 equivalente a la 519. Y solo hay una, la 505. Si de nuevo consume esa parcela para además dedicar una actividad que va a ser insalubre e incómoda para los vecinos, pues nuestra opinión es muy negativa. Consideramos además que es algo invalidante. Es decir, si el pliego mantiene esto, nuestro voto solo podrá ser negativo. Ahora, por ejemplo, una preocupación muy grande que nos comentan nuestros lectores también es que Aranjuez ha pasado de ser una ciudad industrializada a convertirse en una ciudad dormitorio. Desde el Ayuntamiento, desde los grupos políticos, ¿cómo veis que, por ejemplo, nuestros jóvenes, la gente, tengamos que salir a trabajar a Madrid y cada vez tengamos menos empleo en nuestro propio pueblo? ¿Qué solución se podría poner a eso? ¿O si os habéis sentado, por ejemplo, a hablar de ello? Pues hay que decir, mira, hemos tenido recientemente por... Bueno, vamos a empezar primero por el problema que efectivamente es así. Muchos ciudadanos tienen que, no hay más que organizar la parte del mundo de la estación, tienen que irse para estudiar y trabajar. Aranjuez ha sido, a principios de siglo, con la llegada del ferro, no solamente uno de los municipios industriales más punteros de Madrid y de España, sino que además ha albergado alguna de las empresas pioneras en este país, como puede ser Indra, La Telegrafía, prácticamente una de las primeras compañías de antibióticos de España, como era Antigua Cepa, hoy El Cross. Y hemos visto que, como progresivamente, Aranjuez ha ido perdiendo peso industrial, han ido cayendo a cuentagotas, muchas de esas empresas han ido yéndose por diversas razones. Una por la deslocalización, otra porque desde la Comunidad de Madrid se nos ha torpedeado, yo quiero decirlo claramente, en la época del presidente Ligín, el señor Mangada, empresa que doñara a Aranjuez, empresa que derivaba al canal de Henares, o al corredor de Henares, o al sur metropolitano de Madrid. Y te puedo decir casos, papelera peninsular, CAS, Repsol... Claro, por ejemplo, nosotros, geográficamente, Aranjuez está muy bien situado, tenemos unas comunicaciones envidiales, como por ejemplo, el ferrocarril, que tenemos muy buena línea, tenemos también la carretera Andalucía... Entonces, últimamente, claro, estamos viendo últimamente noticias, pues bueno, como se llevan a otras poblaciones, grandes proyectos que para nosotros, para el pueblo, nos darían muchísima vida. Entonces, hace poco ha pasado lo de Toledo, ha pasado también lo de Corteciento... Entonces, bueno, no sé... ¿Crees que no se está luchando, a lo mejor, el decir, pues oye, yo quiero que mi pueblo pongan una empresa grande para crear empleo, o se está, a lo mejor, no sabiendo gestionar? Creo que se... No voy a decir nunca que no se esté luchando, pero que no se está luchando mal. ¿En qué sentido se está luchando mal? Por ejemplo, el Parque Tecnológico del Puente Largo, la gente que lleva aquí más años en Aranjuez, sabrá que se lleva la modelo del año 93. Es una mezcla de no apuesto por parte de la Comunidad de Madrid, sobre todo en tiempos pretéritos por Aranjuez, y luego porque la idiosincrasia de Aranjuez, las características de Aranjuez, no han hecho posible que esas empresas se puedan instalar. Vamos a hablar ahora mismo de la situación en la que estamos, porque es verdad que Aranjuez, geográficamente, tiene una situación envidiable. No solamente es enlace de las vías ferroviarias para Levante y para Andalucía, sino también a nivel de carretera. ¿Qué sucede? Aranjuez está rodeado precisamente ese efecto frontera que le podría favorecer por estar en una situación estratégica, a la postre también le perjudica. Estamos rodeados de municipios que ofrecen, no muy barato, gratis, el suelo. Entonces, lo que hay que luchar, no ya solamente por tener más suelo industrial, que efectivamente hay que hacerlo, sino por tener mejor suelo industrial. Tenemos ámbitos, por ejemplo, como el de Puente Largo, que es un ámbito esencial para el desarrollo de Aranjuez, que podría ser perfectamente válido para que Indra pudiese hacer esa ciudad industrial que tenía previsto hacer y que sigue teniendo ganas de hacer. Y, desde luego, podríamos hablar de ese centro logístico que venía en pelo para Aranjuez, pero es ubicación geográfica, y que por habernos dormido los laureles, y tengo que decir, nos hemos dormido los laureles, se lo ha llevado a Cázar de San Juan. ¿En qué sentido se lo ha llevado a Cázar de San Juan? A Cázar de San Juan ha hecho una cosa muy buena, que es hablar con todo el mundo, con su comunidad autónoma, la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha, con el Estado, con Adil, con el Ministerio, y una cosa muy importante, con puertos del Estado. Los puertos son los que mueven la mercancía. Si tú no llegas a un acuerdo con los puertos, no puedes sacar nada. Aquí se llegó a un acuerdo con cuatro empresas del sector, que eran medianas, no eran de las más potentes, y no se fue capaz de hacer rentable este bloque logístico. Nosotros fuimos a acompañar al equipo de gobierno a Madrid, a entrevistarnos con el secretario del Estado de Infraestructuras, con el señor Julio Gómez Comán, y fue muy claro y muy taxativo. Nosotros estamos abiertos a recuperar esa infraestructura, siempre y cuando el Ayuntamiento de Gran Juez también se comprometa a buscar socios solventes. Y esa fase no la estamos haciendo. Somos muy dependientes y estamos siempre pidiendo que otros organismos hagan por nosotros cosas que nosotros, como la parte más interesada, somos los primeros que tenemos que tirar del tren. Puede ser este bloque logístico, esta plataforma logística intermodal, puede ser Sotomayor también, que está en el limbo, y estamos hablando también de esos terrenos industriales que tenemos ahí, que están llenos de cargas urbanísticas, obligamos a, por ejemplo, todo el sector oeste, como puede ser la azucarera, Lever, toda esa zona, es una zona que está llena de cargas urbanísticas, y evidentemente nadie va a venir a invertir un dinero cuando sabe que no la va a rentabilizar. Todas esas zonas tienen que ponerse en valor, tienen que rehacerse un plan de urbanismo sin perder de vista que con la nueva ley del suelo tenemos que estar avispados, porque en la nueva ley del suelo desaparece una categoría urbanística, que es el suelo urbanizable no sectorizado. ¿Qué suelos urbanizables tenemos no sectorizados? Sector 9, detrás de corte fiel, y puente largo. Con la nueva ley del suelo, estos terrenos no sectorizados pasan a ser no urbanizables. Entonces, es peligroso también dormirnos en los laboreles, no sectorizar estos ámbitos, porque con la nueva ley del suelo directamente nos perderíamos, habría que empezar otra vez con la otra rentación. ¿Y le interesaría, por ejemplo, a Aranjuez poner facilidades? O sea, decir, como otras ciudades, aunque al principio yo tenga que recargar el terreno, pero luego lo recuperaré mediante el pago de impuestos, una inversión a largo plazo, o sea, ¿sería interesante a lo mejor empezar a luchar y a copiar ese modelo que está triunfando en otras comunidades? Efectivamente. Ahí, sobre todo, en abaratarlo es muy complicado, sobre todo con alguien que compite, dándote todas las sociedades del mundo. Pero hay que competir también dando un valor añadido. El valor añadido que da Aranjuez y sus comunicaciones no lo tiene Ocaña, con todos los respetos del mundo, para Ocaña. Es un municipio maravilloso, pero no tiene el valor añadido que tiene un Aranjuez. O como Antígola, o como Noblejas, o como Grox, que tienen amplísimas instalaciones, y sin embargo, lo hemos visto con Cortefiel. Cortefiel, su sede de comercio electrónico, se ha llevado a Tarancón, a un público industrial que está completamente vacío, que se han dado a los pastores, pero que está muy bien comunicado con Valencia, y al que le han puesto todas las facilidades del mundo. La Academia de Tarancón se ha movido muy hábilmente, como se movió muy hábilmente el de Getafe para virlarlos el canal de Remo. Este mundo también es de los amispados. Si no somos capaces de luchar, nadie nos va a guardar a la vez. El resto de municipios va a estar un jovenizón para llevárselo. Ha pasado, mira, ahora va a seguir más lejos, en Toledo se va a hacer un parque temático, que parece mentira, que no se lo hubiera podido hacer aquí. El parque Warner también, ese parque también iba a venir aquí, y desde luego la Universidad de Juan Carlos que iba a venir aquí 15.000 alumnos, pues acabó yendo a mostro que se ha propon. Aranjuez es un tanto la historia de trenes que se han dejado pasar. Eso es lo que quería, si perdona que te corte, lo que quería comentar, o sea, es decir, durante de aquí a un tiempo no paramos de perder cosas, y eso a la gente le preocupa, o sea, es decir, los que tenemos que trabajar en Madrid, los que tienen que estudiar en Madrid, ¿a qué se puede deber tanta pérdida? Porque yo entiendo que se pueden perder una cosa, dos cosas, pero cuando se pierde tanto y tanto y tanto, eso a qué se puede achacar. Aranjuez también es administrativamente muy complejo, hay que tener en cuenta que hay muchas administraciones compartiendo un mismo espacio, está Patrimonio Nacional que gestiona el Palacio Real y los Jardines, está la Comunidad de Madrid que mediante Lividra gestiona los otros históricos, está la Guardia Civil que tiene también un trozo, está donde tiene ubicada la Academia, está, por ejemplo, Fomento que tiene todas las instalaciones de ADIF. ¿Sería mejor, perdón, el director de corte, sería mejor centralizar todo eso a lo mejor y no tener tantos sectores? Hay una figura para que no perdiéramos... Claro, hay una figura que es en la que se está ahora mismo trabajando y nos parece bastante correcto que se haga así, que es el famoso plan de gestión del paisaje, cuando la gente escucha lo del plan de gestión del paisaje entiende que se va a destinar solo a efectos paisajísticos, no es así, es un instrumento de concertación entre las administraciones que tienen competencias en Aranjuez, pero evidentemente no puede ser una mera figura retórica o algo que se quede en el papel, tiene que haber una concertación de manera que todos los organismos que tienen bienes en Aranjuez y que tienen competencias, todos tengamos un mismo modelo de ciudad y que todos colaboremos para que Aranjuez empiece a albergar infraestructuras. A la Comunidad de Madrid, desde luego, le interesaría muchísimo que se instalara la plataforma logística en Madrid y no en Alcázar y le convendría muchísimo que se instalase la ciudad de Indra en Puente Largo por poner un ejemplo y desde luego a la Confederación Hidrográfica del Tajo le convendría muchísimo que todas aquellas zonas que están degradadas pudieran estar, se les pudiera sacar un rendimiento. Nosotros hemos, cuando pedimos que se hiciera ese escenario de pesca en la calle Tilos, era interesante para una zona que está degradada revertir esa degradación, sacar un rendimiento y una vez que eso tenga un uso, esa degradación no va a más. Entendemos que tiene que dialogarse muchísimo con las administraciones, con el sector privado por supuesto también, porque el sector privado toda vez que las administraciones públicas no tienen la potencia suficiente a efectos económicos para tirar del carro, los privados también lo hacen. Precisamente también cuando pedimos lo de la ciudad deportiva lo hacemos pensando en la parte privada porque es la que está tirando del carro en muchísimos sitios y es la que está creando infraestructuras que después pueden salir adelante. En ese sentido, nosotros queremos que hay esta lavaza pero eso requiere un trabajo impresionante, casi estoy por decirte que tendría que tener un par de personas en el Ayuntamiento de Granjuez, preferentemente incluso concejales que se dedicaran a cazar inversiones e infraestructuras que en otros sitios los hay. Y sin embargo vemos que infraestructuras que ya están hechas incluso como la Granjuez Plaza que podría generar más de mil puestos de trabajo pues están detenidas. Es verdad que lo tiene lo tiene el Banco Maro, la Sareb, lo está comercializando también Servia Habitat pero hay que hacer esfuerzos para que esos inversores conozcan y vean que aquí tienen nada más y nada menos que un centro comercial de 60.000 metros de superficie bruta alquilable con unas posibilidades enormes porque no hay nada parecido en ninguna parte del sur de Madrid. Efectivamente un centro comercial que realmente nunca se ha llegado a inaugurar y está muerto de risa ahí esperando que alguien lo pueda subir. hay que decir que evidentemente la empresa que lo desarrollaba Superco se gastó más de 100 millones de euros en su construcción es un centro comercial que cubriría además una oferta de ocio que directamente la gente no voy a hacer publicidad pero se va en Másica y que es una riqueza que se deja de creer en Granjuez y se genera fuera. Sí, porque también claro, cogeríamos todos los pueblos de la zona sur de Madrid desde Chinchón y San Francisco entonces que sería muy bueno para nuestro pueblo. Bueno, ahora vamos a ir despidiéndonos lo que sí queríamos comentaros para nuestros lectores de la Votar a Juez es que por ejemplo de aquí a 2019 que vuelven a ser las elecciones a Zipa ¿qué tendría que decir como partido a toda esa gente que nos está escuchando? Pues lo primero que nos querríamos decir es que aunque sabemos que la situación es muy complicada se puede salir adelante no hace falta recurrir a la subida de impuestos para que esta ciudad salga adelante Aranjuez tiene elementos más que de sobra para salir adelante tiene terreno industrial tiene patrimonio tiene huertas tiene comunicaciones y tiene muchísimas cosas para salir adelante y Aranjuez no tiene que estar mendigándole más dinero a ninguna administración para tapar agujeros Aranjuez lo que necesita es una administración seria una administración que tome el toro por los cuernos que haga las reformas que tenían que haberse hecho hace muchísimo tiempo y que no tenga miedo a tomarlas porque creemos que aunque esto no va a ser un camino de rosas hay que decirlo así pero estamos convencidos que se puede y se saldrá adelante pero volvemos a existir va a ser muy complicado pero creo que con la ayuda no solamente de la Zipa sino de de todos porque en este sentido todos tenemos que arrimar el hombro podremos salir adelante pues nada Jesús vamos a mandar un saludo a los amigos de la voz de Aranjuez y bueno todo un placer haber podido hablar contigo igualmente y un saludo a todos los oyentes y lectores de la voz de Aranjuez y daros las gracias sobre todo por esta entrevista que además nos permite a los grupos políticos pues exponer todas aquellas cosas que a veces en los plenos por el poco tiempo que tenemos no podemos un saludo un saludo gracias gracias